Ella es tremenda, tremenda hermosura Ella es tremenda, tremenda hermosura Tal niño ni me lleva a la locura Ella es tremenda, tremenda hermosura Ella es tremenda, tremenda hermosura Cosita rica, esta bien dura Que yo no quiero verla Que ni tampoco conocerla Yo lo que quiero es tenerla Yo lo que quiero es tenerla Cosita rica, cosita vela Que ni tampoco conocerla Yo lo que quiero es tenerla Yo lo que quiero es tenerla Ella es tremenda, tremenda hermosura Cosita rica, cosita pura Ella es tremenda, tremenda hermosura Tal niño ni me lleva a la locura Ella es tremenda, tremenda hermosura Ella es tremenda, tremenda hermosura Cosita rica, esta bien dura Dime que quiere, que me aleje de tu vida Y que, que te quiera como te quería Como yo te quería Y eso no puede ser Dime que quiere, que me aleje de tu vida Y que, que te quiera como te quería Como yo te quería Ella es tremenda, tremenda hermosura Ella es tremenda, tremenda hermosura Y esa niña es tremenda hermosura Tan bonita como ninguna Y esa niña es tremenda hermosura Ella es tremenda, tremenda hermosura Cosita rica, esta bien dura Ella es tremenda, tremenda hermosura Ella es tremenda, tremenda hermosura Cosita rica, esta bien dura Ella es tremenda, tremenda hermosura Ella es tremenda, tremenda hermosura Y esa niña es tremenda hermosura Tan bonita como ninguna Ella es tremenda, tremenda hermosura Al niño bien me lleva a la locura